Ah, mira, aquí tiene donks, eh Oye, estos son chidos A ver, aquí están otro donk, hay Y estos que son como de los Lakers Sí, este lo tienes a la venta, ¿cuánto lo tienes? 48 ¿Qué pasa, bros? Muchísimas gracias por darle play a este video Espero que estés teniendo un excelente día Y si no es así, te aseguro que después de ver este video Lo tendrás El día de hoy, amigos, porque mucha gente lo pidió Lo comentó en el video anterior Vamos a grabar un video En el mercado de tenis de Tepito Y el día de hoy está aquí con este carnal Delirium Sneakers que nos va a acompañar Y nos va a decir dónde comprar sneakers Originales en el mercado de Tepito Este carnal tiene tanto original como réplica Si quieren seguirlo en su Instagram, se los dejo aquí en la parte de abajo Así que ya nos aburrimos más Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas, actives la campanita Y me sigas en mis redes sociales Se los dejo aquí en la parte de abajo, así que comenzamos con este video Estamos en el local 410 Estamos con el capo Me dicen que usted vende sneakers originales ¿Qué tan cierto es este? Es 100% real 100% real El que guste es original Ese, no sé, no es de mis favoritos ese, eh No me gusta Está bien grandote ¿Qué talla es este? De ese tengo para... 9, 10 Ah, o sea, si este tiene diferentes tallas Y este Jordan 5,000 igual Mira, este me gusta El Jordan 4 5,500 este Jordan 4 Pero si quiere decir más retro Vámonos El Jordan 6 Carmine Este cuesta 5,500 No había volteado a ver arriba a mis bros Y ahí arriba tiene más Ahí hay otros Jordan 1 O este también Este también está perro 4,500 este Y este mid 4,600 pesos Pero vean, tiene un buen de modelos Esta Timberland también, eh Yo creo que si nos quedamos aquí Sería todo un video completo Sobre este local Tiene un buen de modelos Si tiene para escoger Si hay varios modelos para escoger Este me gusta Este me llama la atención Pero sigamos viendo Qué más encontramos Aquí en el mercado del tenis De Tepi Volteamos Y nos pasamos a este Donde está el Puma Este carnal Estaba platicando Que ellos venden como más De la marca Puma, ¿no? Y venden cosas como más para running Yo veo como más para ejercicio Como más Como más para robar Oye, este está bonito, güey 1,450 este Oye, está bonito Y no tengo Pumas en mi colección, güey Esta es una edición Que se llama RSK2 Pero esta es la edición Japón Mira, si yo nunca lo había visto, eh Por lo regular Casi la mayoría de los que venden sneakers Es puro Jordan Y Nike Estamos aquí en el local 466 del mercado de tenis de Tepito Algo que probablemente le podrá gustar más a la banda Un superstar Me recuerda a la de Color, güey Yo tuve unos y creo que eran fake Ah, mira, también acá de este lado Vendes más Puma Este es de Super Mario Bros Sobra Es para los gamers Para los gays, sí Para los gamers, tío Ah Miren, hasta trae el precio abajo 1,450 Estos de Super Mario Bros Dice que tiene Jordan Aquí vemos este Jordan 1 Low Mira, 2,300 ¿Como cuántos locales son de original, güey? Entre 15 y 20 locales, más o menos ¿Más o menos? Sí, todo Pero todo el puro original ¿Como cuántos locales hay en total? 700 locales Entonces, o sea, de 715 nada más venden una original Nos trajeron al local 224 Son los de Billie Eilish, ¿no? Los encontré aquí, no los había visto físicamente No me gustan, güey Son unos Jordan 1 KO de Billie Eilish De hecho, ¿qué adentro dice? Billie Eilish 6,000 los de Billie Eilish En el día de hoy que estamos grabando esto Salieron estos Jordan 5 Que son de mujer Sí, este lo tienes a la venta ¿Cuánto lo tienes? 48 What? What the fuck? 48K 48K ¿Cuánto es este? ¿Y su retail de cuánto fue? 43,000 4,300 Ok, 43,000 43,000 bolívares 4,300 y lo venden 4,800 Normal de la reventa, ¿no? Aquí obviamente, pues los precios que manejan aquí son de reventa Porque, pues, imagínate Venderlo a retail está muy, muy cabrón Los Jordan 1 Polen Los Jordan 5 que vimos en el puesto anterior Y vean estas joyas Los UNC, estos me encantan, güey Estos me gustan mucho, me gusta el color 8,000 pesos Jordan 1 UNC A ver, pero pongámoslo aquí, güey Nada más tengo 2,000 pesos Los Jordan 6 khaki, güey ¿Te preferirías este? Trae más detalles que el anterior, que el verdecito Pero, pues, creo que es un color chido, ¿no? Aparte el cartón está de moda, hermanos Ah, mira, y también acá tiene más de este lado Aquí más Nike Lacoste también Mira, Cortés Nunca he tenido unos Cortés Pero, no sé Siento que no se me verían bien Sí me vería como un buen cholo, güey Con unos Cortés ¿Dónde está? No sé Para irme a Chambia Para irme a cambiar, carnal Para irme a sacar la chamba del día Mira estas botas, güey Mira, aquí hay seguridad, güey Para que no quieras hacer tus atrocidades Ahí están las cámaras, carnal Este, pues, yo nunca había venido Este nunca lo había grabado Pasamos a otro local Donde, ah, vean, tienen los precios aquí Ya para que no preguntes Estos están raros Se ve cagado esto, eh Como que avisa mucho a Superstar Ah, mira, aquí tienen los Arizona ¿Te acuerdas cuando los regalamos? Ah, no, pero regalamos los de otro color, ¿no? Sí, los otros, más Los que eran normales También allá arriba hay más Jordan Mamá, necesito suerte No se diga más Por $1,600 pesos Puedes traer la suerte En tus pies, güey Ah, mira, ahí están los Black, tú, güey Estos como me gustaban, güey Acá también de este lado Hay, por ejemplo, fila Tenis fila Adidas Creo que son los Forum, ¿no? Creo Ajá, pero, jay, creo Igual si me equivoco No estoy seguro Pero si están hasta allá arriba No alcanzo a ver bien No sé, güey He visto mucho esta silueta Creo que me está diciendo Que la compre, güey Para que me vuelva un morro básico Mira, estos son más chidos, güey Bueno, no No me gustan tanto Siento que se maltrata mucho La parte de aquí, eh Mira, me dieron la estampita Ah, mira Donde viene ¿Qué tienda es? Vale por Unos coach Ah, déjame Llevo este Ahora nos pasamos Al local 225 Aquí también me dicen Estos valedores Que venden originales Aquí tienen la mera flama, eh Y van ahí arriba Las figuritas de Michael Jordan Allá tienen unos Up-tempo Unos Jordan 15 Jordan 1 Ah, mira Aquí tiene Donks, eh Oye, estos son chidos 3,000 pesos Estos donks A ver, también aquí están Otro donk Hay 3,000 pesos Y estos que son como De los Lakers 3,000 pesos igual Digo, no está muy elevado El costo, eh Creo que es un costo Pues bastante bien, eh Tiene varios donks chidos Oye, me llamaron mucho La atención estos Estos se ven muy chidos Me gustan ¿Cómo se ve? ¿Se ve cool? Mira, aquí está el espejito Para que te veas ahí Qué tan cool te ves Dice el barra Que parecen zapatos Pero a mí me gustan No sé Me están tentando Vamos a pensarlo Y tienen la mera flama Aquí este carnal Ahí están los donks Los Jordan 1 Ahí hay más tenis Los superstar de Lego Tiene la flama pesada Ahora pasamos al local 48 Todos los tines que venden aquí Son originales Y tienen chiquititos Estos Jordan 4 Parece a las Hércules ¿Qué traes puesto? ¿No le gustan mis sandalias? Son aerodinámicas Están cagadas, ¿no? Mira, te ven acá Unos surfers Acá unos polos Este Chiquitito Miren, acá otro Jordan 13 Un Jordan 13 pequeño Allá al fondo hay más Todos estos del fondo Son de bebé Son de niño Pero vean Están bien curiosos Jordan 5 Un bebé chacalón Que llevas en la carriola Ah, mira, unos Farrell Nunca había visto Güey, están bien pequeños Esos los de niñuelos Un poquito menos Ándale Mira, los de Día de Muertos En pequeño Son bien muchos Vean el detalle craquelado Mira, para el bebé chacalón Que llevas dentro Mira, vieja le dio Un nacido al niño Ve el Jordan doble También hay de adulto También hay tallas de adulto Aquí en este costado La vitrina de allá Pues vemos Jordan 5 Jordan 13 Más Jordan También de este lado Los precios cambian demasiado Dependiendo la silueta Por ejemplo Este le pregunté Me dice que cuesta 1.600 pesos Ah, esos son más pequeñitos Mira esta cosa, güey ¿Qué es esto? Este lo tengo en 1.600 Y el naranja en mi hija Ah, mira Los Jordan 4 Brett 3.000 pesos Los Jordan 4 Brett Talla pequeña Ahí hay más Jordan 5 WT Tienen varios modelos Pero me llamó mucho la atención Esta pared de acá Puro modelo Pequeñito De bebé Ay, por si se les ofrece A ver, regresamos al local 225 Yo creo que aquí nos vamos a armar Los sneakers Aquí vamos a comprar Este me gustó, güey Como de tortuga ninja, güey Estoy entre ese O este, güey Pero no sé, güey 3.000 pesos Cualquiera de los dos, güey Ese me gusta No tengo un par así Así que yo creo que ese Sí se ve que traigo la flama aquí, eh Vean Pues yo creo que este Nos armamos estos Vino con tu color de piel Y listo Hasta en tu cajita y todo, eh Para que no desconfíes Nos vamos a llevar estos tenis Y gata Para agregarlo A la colección Y aquí De donde compramos Enfrente hay otro local Que acaba de abrir No lo había visto Y de hecho Tiene a la venta Los surfers rojos Que traemos puestos El día de hoy Pero esos Esos originales Así, ¿no? Ah, verga No tienes que decirlo, güey Ah, perdón Este es el local 148 Y también aquí tiene Más sneakers Y los Jordan 6 Mira acá también Más tenis Color rojo Esos rojos están chidos, eh Ve que este Tiene como que brillosito Sí, ¿no? O sea, se parecen mucho a esos De fuera de cota Pero en original Los míos son fakes Aquí tiene Una caja llena de tenis Vimos que abrió apenas Y pues dije Pues vamos a grabarlo, ¿no? Entonces vimos que acá tenía Tenía la mera flama Este carnal También allá arriba Y vean ese Jordan 6 Yo quiero ese, güey El Jordan 6 Grandoteo No es de este número, bro Ah, mira Y allá tiene otros Jordan 6 Ah, miren Hasta también tienen Sandalias de Rip and Deep, eh Son las que cambian de color Sí, ¿no? Sí, creo que son Sí, son las que cambian de color De blanco a morado Mil pesos Y la del gatito grosero ¿Cómo de que no? Que dicen que no hay Tenis originales Aquí en Tepito El día de hoy En este video Acabamos de demostrar Que sí hay Sneakers originales En el mercado de tenis De Tepito Y mis bros Hasta aquí dejaremos Este video Ya recorrimos un poco El mercado de tenis De Tepito ¿Cuántos locales? Me dijiste que eran 700 700 700 locales De los cuales Como 10 ¿Cuántos? ¿Cuál le toco? Como unos 20 Porque no fuimos a todos Sí, no fuimos a todos O sea, faltan varios Fuimos solo algunos Pero de 700 locales O sea, sí está difícil Encontrar original Pero pues sí lo encuentran ahí Pues si tienen duda Pregunten Ya les dejamos los locales Si quieren comprar Pues tenis fake O también vendes originales Sí, original Pues esas dos hileras Son de original Aquí con este carnal Le dejo sus redes sociales Gente que venga Sin bronca aquí Si buscan original Se les vende original Si buscan réplica Se les vende réplica No hay bronca Y mis bros Hasta aquí dejaremos este video Espero que les haya gustado Muchas gracias al barra Por acompañarnos El día de hoy Así que hasta aquí dejaremos este video Si les gustó Deja tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Y sígueme en mis redes sociales Te las dejo aquí en la parte de abajo Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Yo soy Barra Así que bye A mis chavos lo que quieran Y si quieren hacemos un giveaway No bueno No bueno